Vamos a calcular los máximos y los mínimos de esta función racional. Racional es la división entre dos polinomios, ¿vale? Se hace exactamente igual que como cualquier otra función. Se hace la derivada, que sería derivada del numerador. ¿Cuál es la derivada del numerador? Por el denominado sin derivar. Bueno, menos el numerado sin derivar por la derivada del denominador, que voy a hacer inteligente y le voy a hacer aquí parte. Voy a hacer x cuadrado menos 2x, entonces la derivada es 2x menos 2, ¿vale? Aquí hay que tener un cuidado absoluto. Partido del denominador cuadrado. ¿Por qué? Porque hay polinomios. Que tened mucho cuidado. Menos 3x por x es menos 3x cuadrado. Menos por menos más, 3 por 2, 6. Y ahora lo compruebo, está bien. Ahora pongo un menos y abro un paréntesis. Menos 6x. Menos más. ¿Qué está? Pongo un menos y abro un paréntesis. 8 por 2x, 16x. 8 por menos 2, menos 16. Menos 3x por 2x, menos 6x cuadrado. Más 6x. Y ahora lo repaso. Y ahora lo repaso. Vale. Ahora le cambio el signo a lo de arriba. ¿Qué es un paso que no hace falta? Bueno. Hay gente que no lo hace y se equivoca. Yo lo hago así y me funciona. Bueno. ¿Qué es un paso que no hace falta? ¿Qué es un paso que no hace falta? ¡Más 6x! Y ahora lo hago así y lo hago así. ahora tengo igual a la derivada cero el denominador no puede ser cero entonces ¿qué tomo como puntos singulares? el resultado igual al numerador a cero no hace falta no hace falta y ahora ¿qué? ¿la línea? fíjate que aquí en la línea ponen también los puntos donde el denominador es cero ¿lo veo o no? pero no influye para nada en el crecimiento o decrecimiento de la función así que lo ponen como ayuda nosotros lo vamos a poner siempre entonces igual al denominador también a cero muy importante y de aquí sale x igual a cero y x igual a dos y aunque no sean máximos ni mínimos no son máximos ni mínimos porque son asíntotas puede ocurrir que cambie el signo de la derivada entonces hago la raya y pongo el cero el cuatro tercios el dos y el cuatro y tengo que estudiar el valor de la derivada en todos estos puntos en menos uno en uno en ay mamá ¿qué número cojo? tres medios ¿no? y en tres vamos a ver ¿tú estás de acuerdo conmigo en que lo de abajo de la derivada es positivo siempre? ¿no? entonces no influye en el signo de la derivada ¿verdad? pues entonces solo tengo que sustituirlo en el numerador por ejemplo para menos uno queda tres por menos uno tres da positivo aquí es creciente en el uno lo mismo positiva, creciente en tres medios ¿cuánto da en tres medios? oh, de negativo qué sorpresa entré da negativo también qué sorpresa uy, me falta aquí un número el cinco está positivo entonces aquí es positivo y aquí es positivo cuatro tercios sería un máximo y cuatro sería un mínimo ¿ok? voy a poner los intervalos de crecimiento voy a poner que es creciente desde menos infinito hasta cuatro tercios unión cuatro más infinito y es decreciente en de cuatro tercios a cuatro tiene un máximo en cuatro tercios coma no tengo ganas de calcularlo y un mínimo en cuatro coma se sustituiría en la función pero no tengo ganas de calcularlo ejercicio Gracias por ver el video.